Hola, hola familia, ¿cómo están? Ahora te voy a mostrar cómo viene y cómo utilizar y cómo armar tu producto colgador adhesivo multiuso. Viene en una cajita como este, dale lo haga diferenciar porque viene aquí la imagen, vamos a abrirlo y viene de esta manera, viene en una bolsita, vale, en una bolsita, hay que poder abrirlo, lo voy a abrir de manera también te va a venir con una, con instrucciones, con unas cartillitas así, dale, con instrucciones para que la puedas armar y vienen dos adhesivos de esta manera para que la puedas poner en cualquier pared, dale, dos adhesivos, vienen también los pernitos, tienen cuatro pernitos y el producto. Ok, este su función es simplemente lo levantas y ya funciona. Y si no quieres utilizarlo, lo cierras. Ok, entonces ¿cómo lo vamos a armar? Primero lo que tienes que hacer, aquí tú vas a encontrar dos hoyitos, uno aquí, uno aquí abajo, uno aquí, uno aquí abajo, ¿vale? ¿Sí? Ok, entonces lo que vamos a poner es este adhesivo por este huequito. Así y lo vamos a cerrar con esto. Primero vamos a introducir esta chiquita cosita, este tornillito y después encima va a venir este tornillo, este tornillo, este tornillo que tiene el cabezal de esta manera. Ok. Voy a poner, voy a poner, voy a ponerlo, voy a poner el tornillo y luego viene el cabezalcito. Ok, y nos va a quedar así. Así y así. Ok, voy a ponerlo el de abajo también. Así. El tornillito. Y el cabezalcito. Y listo familia, ahora sí donde tú quieras, donde te haya espacio, donde ocupas espacio a pegarlo. Simplemente este adhesivo le despegamos como este tipo este y lo puedes pegar en cualquier lugar. Así es que utiliza tu creatividad en cualquier lugar, en la cocina, en la terraza, en el lavadero, en el baño, donde tú quieras. Es muy útil. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, deja tu comentario debajo de este video para poder ayudarte. Espero verte nuevamente en un próximo video. Hasta entonces. Chao, chao. Chao.